Yo solamente quiero bailar Hola, Javi, Ángel, 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 Ángel. Ha probado, me da gusto. Bueno, quiema el esqueleto que tome. Claro, ¿quién más? No se trata, amigo. Vamos. Seguro. Bueno, vamos a ver por cuánto jugamos ahí, Natu. Especial de perro, vamos a colocar ya directamente. ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo? Lilo. Lilo. Lilo va a jugar por 200 mil guanadiles. Par para Lilo. En 3, 2, 1, vamos. Lilo, 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 Lilo. Lilo, Lilo, Lilo. Dale, Lilo. Dale, Lilo. Lilo. 200 mil guanadiles. Lilo. Lilo, Lilo, Lilo. ¿Qué forma par tienen que dar los pilos? ¿Qué fue Lilo? Lilo, Lilo, Lilo. 400 mil guanadiles. Lilo, Lilo. Lilo, Lilo. Lilo, Lilo. Diga, acá está tu estito. Lilo, 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 Lilo. Lanzas. Lilo, Lilo. Vení, Lilo. Vamos, vení, Lilo. Lilo, Lilo, Lilo. Está con un poquito de sed, Lilo. Vení, Lilo. Está tomando el agüita. Vamos, Lilo. Dale, Lilo. Lilo, 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 Lilo. Corre el tiempo en pantalla. 30 segundos restantes. Lilo, Lilo. A ver si lo consigue. Tiene que ser nuestro primer perro en pasar la pasarela guayas. Lilo, Lilo, Lilo. Vamos a arrancar una buena racha. Lilo, Lilo, Lilo. Vení. Vení, Lilo. Vamos, Lilo. Lilo, Lilo. Lilo. De forma par tiene que caer los pisos de Lilo. ¿Cuánto falta? Lilo, 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 Lilo. 10 segundos, amiga. Vamos, Lilo. Lilo, 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 Lilo. ¿Cuánto lo es? Lilo, Lilo. Yo creo que el clima no ayuda. Lilo. Tiempo. Tiempo. Vamos, Tema. Qué bárbaro. Bueno. No hay caso. Bueno, ahora hay un problema artillado. ¿Qué pasó? Hice con las manos vacías junto a la novia. Lo más probable es que se lleve algo. No sé. Vamos a ver qué le podemos intentar. Y aquí hay una tortita. Algo le vamos a regalar de la cocina. Algo. Hola, amiga. Vení conmigo estos rulos preciosos. ¿Cómo te llamás? Mariana. Mariana. Vos sabés que a mí me... Vení conmigo, Mariana. A mí me elegí un traje de tono amor, ¿sí? Para que juegue tu perrito. Bueno, elegimos. Todo tuyo, Mariana. Concéntrate. Dale, Mariana. Vamos, Mariana. Ese. Bueno, a ver. Qué lindo. Qué hermoso. La suma máxima que tenemos aquí, ¿eh? Cuatro pinos. 250 mil guaraníes. Vamos a ver si es que consigue, Sasha. Primero, despertarse. Tiene que ingresar al bitáculo. Perruno. Sasha, despierta. Se salla porque 250 mil están en juego. Uno, vamos. Ale, Sasha. Sasha. Ale, Sasha. Ya se sentó. Se venís. Sasha. Ya se sentó. Qué linda que es. Sasha. Ahí está. Sale Sasha. Sale Sasha. Sasha. Y bien sale, cerramos con puerta, Natu. No problema. Cortale la cola. No. Sasha. Sasha. Mentira. Señor, no, es cierto. No le creas. Sasha. 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 Ahí está, dale Sasha. 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 Para allá, Sasha. Para allá, Sasha. Para allá, Sasha. 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 Dale Sasha, para allá, Sasha. 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 No hay, qué es con Sasha. 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 Ahí salió despacito. Despacito. Sasha. Sasha. Vamos, Sasha. ¡Porcibe 151.000 hora y diez! ¡4 piras! ¡Sasha! 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 ¿Qué era todo poético? ¡Sash! Claro, ¿y Pima? ¡Sasha! 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 ¡Y ya enloquecemos! ¡Sasha! 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 ¡A punto! ¡A punto del tiempo en pantalla! Sasha. Vamos Sasha. 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 Dale Sasha. ¿Quién le está musicalizando? Friso, eh. Arianna, ¿dónde te acercás a Sasha? ¿Quién con pantalla? ¿Quién sabe cuál es el problema mío? Friso ya va a personalizar las putas. Ahí está, pues. No hay motivación para los yaguay. Dos segundos para Sasha. Sasha, Sasha. ¡Eh! ¡Estábamos Friso! ¡Saya! 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 ¿Qué pasa? Friso estaba frío. Diez segundos para Sasha. Empezó a calentar. Vamos a calentar. ¡Saya! ¡Saya! Calentando motores. ¡Cuatro! ¡Saya! 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 Ahí está, pues. No hubo caso con Sasha. ¡Qué lástima, qué lástima! Bueno, ¿cómo andamos? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Estás bien? Súper bien. ¿Cuál es tu nombre? Mirta Benítez. Mirta. ¿De dónde venís, Mirta? De Barrio Republicano, Asunción. Muy bien. Barrio Republicano. ¿Entonces tus hijos son? Sí, mis hijos. Los tres. ¿Qué tienen que hacer? Walter Enrique. Bueno, Walter... ¿Quién va a elegir el tarjetón para Walter Enrique? ¿Quién? Vení, amor. Elegí el tarjetón para Walter Enrique. ¡Este! ¡Segura! Bueno. ¿Qué pasó? Ay, no, qué difícil. Pacho. Yo no creo. Sí, no. Estoy respirando. Estoy respirando. Acá tengo. No puedo. Par 200.000 guaraníes para Walter Enrique. Venga, por acá, Walter Enrique. ¿Qué tenía que hacer, Natu? Par 200.000 guaraníes para Walter Enrique. Bueno, mira, ya está sacando la cabecita. ¡Abrimos! ¡Abrimos puertas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Walter! 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 Así salió solita. ¡Walter! 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 A ver si lo logra ir llamándoles a las dueñas. A llamarle fuerte a Walter. ¡Walter! ¡Walter Enrique! Primero tiene que pasar el agua. A ver si se anima a ver si toca el agua Walter Enrique. Y luego ya echar número par, Natu. Exactamente, Walter Enrique. Dos, cuatro, seis, ocho. Walter, Walter. Vamos, Walter. Por favor, mira dónde se para Ian. Walter. Mi vida. Está por echar todos los pinos. Echa Walter. ¿A mí qué echa él? Walter. No dole más. Walter, Walter, Walter. Vamos, Walter, número par. A ver si primero se anima a tocar el agua. Walter. Sí, que no le suelen bañar a Walter. No, no, Walter, vamos. Walter. Walter. Vamos, Walter. Walter. ¿Vos sos, Walter? Walter. Walter. Él es Walter. Venye montada, yo. Walter. Vamos, Walter. ¿Qué ponele baño? Walter. No se quiere mojar. Por ese gordito. Walter. Mi amor. Walter Enrique. Quiero morder su cachete. Vamos, Walter Enrique. ¿Qué? Walter. Buen pantalla para Walter. Walter. Walter Enrique, pati. Que nos toca el agua, Nat. Walter. Dale, pues, Walter. Par 200.000. Vamos, Walter. Sonia, vaga y luego ir. No, no, no quiere saber absolutamente nada. Walter, Walter, Walter. Esperando los 15 segundos para Walter, que tiene que estar en el barrio. No se anima a cruzar nuestra pasarela. Walter. Walter Enrique, haz lo tuyo. Esto se termina en cinco. Walter. Uno, tres, dos, dos, uno. Walter, dale. A Montemar. Qué pena, Walter no pudo ser. Vení, ¿tu perrito es bueno o malo? Sí. Ah, buena, es perrita. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama tu perrita? Pinky. ¿Y vos cómo te llamas? Aida. Aida, Aida, mirá hacia el frente para que te vea tu vecina. Vení, Sofi. ¿Qué hiciste, maestro? No, nada, la canta está todo bajo control. ¿Quién sos vos para regañarme? Ay, perdón, maestro. Hay materi cordón. Una falta de respeto. Alabanza. Alabanza. Bueno, elegimos, Sofi. Concéntrate. Segura, ¿qué es eso, Sofi? Segura. Dios mío. Todo tuyo, maestro. Fácil, impar, 200.000 guaraníes. Vamos. Es más, viniste y vos, vos le vas a llamar en el micrófono a tu perrita, Sofi. Todo vas a tener que hacer vos, por fin, mira. Y eso va a ser por eso. ¿Por qué vos no querías llamarle en el micrófono? Contame ya. A ver, ¿por qué? Vamos ya caminando así por la vida. ¿Por qué no querías llamarle en el micrófono? Me ha sido pelada, ¿verdad? Tu voz, ¿qué quiere tu voz? ¿No te gusta? Pero a nosotros nos gusta. ¿Verdad que no me gusta tu voz? ¿No qué? Nos gusta. Llamarle a nadie. Vamos a ver si nos gusta o no nos gusta tu voz. ¿Qué parece? Por eso mi voz tampoco me gusta, ¿verdad? Imagínate la voz del maestro, por ejemplo. En la página de una llamada sexy no puedo hacer. Hola. A tu cuenta. Bueno. En 3, 2, 1. Vamos. Pero Sofía, llamarle a tu perro. ¿Viste? Nos gusta tu voz, llamarle. Vaya más y ya para que le siga. Dale, Pinky. Vamos, Pinky. ¿Qué tiene que hacer, maestro? Tiene 1.000 para 200.000 fácil. 1.000 para 200.000 para 10 para Pinky. 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 Dale, Pinky, que te eligieron a vos por algo. Señora, llamarle vos también a Pinky. Dale, Pinky. Vaya más y Lesslie les va a ir siguiendo. Pinky. Vamos, Pinky. Pinky. Se va a ir. Pinky. Se va a ir. Pinky. Todo es culpa de Friso. Que le saca el hueco de Friso. ¿Qué le pasa? Pinky. ¿Qué le pasa? ¿Dení? ¿Aca? Se friso. Dale, Pinky. 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 Señora, llamarle para tu pedro también vos. Vamos, ¿qué tiempo para allá? Pinky. Pinky impar 200.000 guaraníes para Pinky. ¿Dení? Todo es culpa de Sofía cualquier cosa, ¿eh? Impar 200.000 guaraníes, atención. Impar 200.000. Tiene que echar conos impar de la forma impar 200.000 guaraníes. ¡Portes llavos! Así quiere que hagamos ahora. Basta. ¿Dení? Sofía, es tu culpa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Todos somos conscientes en este lugar que la única culpable es Sofía. Acá al lado de tu nieta para que se te pueda ver. Miren un poco mis partidos y qué lindas que son. ¡Linda! Como yo odiaba que me hagan eso y te te agarran como así, el que la verdad que sí. Te agarran el cachete de tu tía eso. Y vos le caes, yo le quería decir. Bueno, ¿cuál es tu nombre, amor? Valentina. Valentina, ¿dónde vienen? Trinidad. Trinidad, muy bien. Las nietas acá de la señora que le voy a saludar. ¿Cómo se llama, doña? ¿Tu nombre? Todo bien. Gloria. Doña Gloria, a ver, ahí... No te vemos, Gloria. Ahí le vemos a mi doña Gloria. La gloria de mi vida. Vamos a ver, ¿cómo se llama el perrito? Peque. Peque. A ver, Peque, por favor, que gane Peque. Todavía no ganó ningún perrito hoy. Así que quitemos tarjetón para Peque. Adelante, elegí el que vos... Elegí el que vos dieras. Ah, ¿cómo? Ah. ¿Cuál es que no entendí? Porque si es un rocánico... Este, ah. ¿Por qué elegí este? Qué bárbaro. Peque, qué difícil está la... Dios mío, ¿qué es para ti? Ay, par 200.000 guaraníes para Peque. Peque, vengan por acá. Ahí ya está Hugo Auxerio, preparado para abrir la compuerta. ¿Por qué? A ver, alzale a Pepe. Vamos a alzale a Pepe. Peque, Peque, Peque. Ahí está. Pase por allá. A ver si ahora quiere hablar a Ailén, si le llama a Pepe. Y acá te entrego micrófono. Vamos a jugar con Pepe, que tiene que ser número par. Peque, Peque, Peque. Por 200.000 guaraníes Hugo Auxerio, abrimos con puertas. En tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Peque, Peque, a Bogotos, Peque. ¡Vamos, Pepe! Está volviendo todos los... ¡Vamos, Pepe, que ninguno lo pudo oír. ¡Vale, Peque, dale, Pepe! Me parece que el número rico cruzó luego el agua. Uno, Pati. Ahí, Pepe va a poder. Vamos, Pepe tiene que cruzar el agua y después echar número par. Ahí salió. ¡Vamos, Pepe! ¿Es Pepe o Peque? ¡Vete rango con Peque! ¡Anda, Peque! ¡De pequeño! ¡Anda, Peque! ¡Vete rango hacia allá! ¡Peque, Peque! ¡Ve, Peque! ¡Vamos allá! ¡Peque! ¡Vete a echar número par a ver si lo logra! ¡Peke, Peque! ¡Dos, cuatro, seis, ocho, diez! ¡Peque! ¡O Cañas! ¡Ale, Peque! ¡Vete a echar número par! ¡Peque! ¡200.000 guaraníes para Peque! ¡Peque! ¡Peque! ¡Vamos, Peque! ¡Vamos, Peque! ¡Vale, Peque, Peque! Peque, 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 Peque. Peque, vení. Ay, no te puedo. No toca el agua, nada. ¿Qué les pasa a los perritos? En pantalla, Peque. Veinte segundos para Puke que tiene que echar el copar. Vení, vení, Peque. Pero no toca el agua. Veinte segundos, Peque, vamos. Vamos, Peque. Amale, rápido, fuerte en el micrófono. Peque, Peque. Vamos, Peque. Peque, Peque. Veinte segundos para Peque. Vamos, Peque. Mientras Cruz saca el genio, pues se terminan cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. No hubo caso lastimos. Últimos participantes ya, por favor, na que tu perro gane. ¿Vos pensás que puede ganar tu perro? Sí, va a ganar. ¿Le tiene miedo al agua? No, no le tiene. Por favor, te lo pido. ¿Cómo te llamás? Leila. Leila. Pareja, mi marido. ¡Eh! Justa. Voy a hablar un poco con el marido. Hola, marido. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cuál es su nombre? Lorenzo. Lorenzo. ¿Leila y Lorenzo de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿En vida? ¿Hace cuánto están casados? Un año diez meses. La pinta luna de miel están todavía esos. Bueno, ¿todavía sin baby? No, todavía. Bueno, él es el baby de la casa por el momento. ¿Cómo se llama? Rosco. 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 Rosco que tiene una pinta de terrible. Vamos a ver si logra Rosco. Vení. Vamos, Rosco. Vení. Leila, me dijiste. Leila. Vení, Leila. Elegíme tarjetón. Por favor, te lo pido. A ver quién tiene canción de Rosco. Dice Bar 200.000 guaraníes para Rosco. Por favor, te pido Rosco. No pasó nada hoy, Profe. Rosco. ¿Qué pasa? Hoy estamos con mal de marco. Que tenemos feo Rosco. Rosco va a ser el ganador. Acuérdense de mí. Tomá, entrego micrófono a llamarle fuerte a Rosco. ¿Qué recordemos, Profe? Tiene que estar número par de pinoa. ¿Cómo es, Loco? Abrimos todos, uno, ya. Vamos, Rosco. ¡Eso, Rosco! Número par. Tiene que estar número par. ¡Ay! Esperá. ¿Dónde está el póker? Esperá. Hay dos caídos. No, espera, yo, a ver, permiso. La repe, la repe. El número par. Yo veo uno que está dobladito. Para mí que hay dos, Pati. Ay, ay, ay. Yo veo este. Este que está. Hay dos, hay dos, en mí caídos. Ya estaba. Leila. No, 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 no. Yo solamente quiero bailar. 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 ¡Gracias!